Una cosa muy importante, si quieres de verdad ser un hombre de Dios, si quieres de verdad, destruye tu televisor. Debes destruir tu televisor o venderlo a un mormón. Hermanos, ¿cómo vas a ser santo cuando mires la basura que está ahí en el televisor? No puedes. El famoso Leonard Ravenhill, una vez, él sabía que yo estaba pasando por algunas pruebas y él conocía a algunos de mis amigos y a mí también. Y él me envió un folleto. Decía, otros pueden, pero tú no puedes. El nombre del folleto. Y el folleto decía, mira, los mundanos pueden hacer todas estas cosas en el mundo. Ellos pueden. Son mundanos. Y aún hay algunos cristianos que creen que tienen libertad de hacer ciertas cosas. Pero si tú quieres ser hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, útil para la obra de Dios, tú no puedes. El Señor usa un instrumento santo. Y de verdad, hermanos, no estamos hablando, en el texto no dice que no debemos tener un televisor, pero yo te digo, para un pastor, el televisor es la cosa más peligrosa que existe. Tantas personas me dicen, quiero estar lleno del Espíritu Santo. El iglesia está orando para que el Espíritu Santo no obre entre nosotros. Pero después de oculto, todos regresan a la casa y miren cosas que contristan al Espíritu Santo. Si tienes un televisor y puedes controlarte, está bien, pero ten cuidado. Ten cuidado. Ten bastante cuidado. Dice, ten cuidado, versículo 16, de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, preocúpate de ti mismo, por ti mismo. Hermanos, eso es lo que yo estaba diciendo. Creo que algunos, yo no me comuniqué bien. Hermanos, yo no duro mi salvación. Pero, hermanos, sería arrogante y peligroso nunca examinar mi vida a la luz de la Escritura. Constantemente debo examinar mi vida. Debo comparar mis actos con lo que la Escritura dice. Él dice, mira el texto, es tan, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Tienes cuidado de tu doctrina? O casi nunca estudias doctrina. ¿Sabe lo que? Y los de los seminarios tienen un problema así. Un seminario, seminarios son buenos. Si son bíblicos, son buenos, pero tienen problemas. Todo lo bueno tiene problemas. Seminarios tienen un problema. Aquí es el problema. No puedes aprender, no puedes comprender la doctrina de la Trinidad con una clase, un semestre. No puedes entender cómo es la salvación, soteriología, creo en español. No puedes agarrar esto en un semestre, en un seminario. No puedes entender la creación en un semestre, en el seminario. Si pasas cuatro años en el seminario, tú no tienes doctrina, tú has empezado a estudiar doctrina. Doctrina demanda toda la vida de un pastor, de un predicador. Pero la mayoría de los estudiantes que han salido del seminario, he salido del seminario, ya tengo mi doctrina, voy a ministrar. Un bebé, un niño, que solamente ha recibido enseñanzas de otras personas sin examinar las enseñanzas. Demora años examinar las enseñanzas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!